Muy buenas gente, sean bienvenidos a este nuevo juego que se llama Not A Hero, que bueno esta es la pantalla del menú, por desgracia no puedo mostrar la pantalla principal, pero bueno, aquí estamos en este nuevo juego. Es un juego indie que es bastante desconocido, ¿en qué consiste? Bueno, es un juego con estética pixel art y que además es una mezcla de juego de disparos en 2D con plataformeo, una cosa loquísima, es muy divertido este juego la verdad. Y tiene, bueno, aparte de que tiene historia, tiene bastantes toques de humor, el gameplay es bastante diverso, ahorita van a ver de qué trata más o menos, pero en sí, este juego ya lo he jugado antes y me resulta bastante entretenido, a pesar de que no es muy largo, pero como tal nunca lo terminé por un motivo que ya les contaré, pero vamos a darle de una vez. Ok, el juego lo tengo en español, pero hay algunas cosas que están en inglés, pero bueno, como podemos ver aquí abajo me pone todos los niveles, que son en total 21, creo que hay niveles secretos o niveles bonus, que eso es como tal, no pienso hacerlos a menos que los encuentre porque, como digo, este juego no me lo ha pasado en su totalidad, por lo tanto no me lo sé a la perfección, pero en sí, pues voy a hacer bastante progreso, bueno, este es el primer nivel, que se llama The Shooterial, Aprende a Jugar, que Shooterial es como un juego de palabras, que vendría a ser dispara y tutorial combinados, ahí la palabra, pero bueno. Cada nivel tiene tres objetivos secundarios, que bueno, yo voy a hacerlos todos, todos los niveles con los objetivos secundarios. Este como es el primero, pues son bastante simples, que es, recibe menos de cinco impactos, realiza un impacto crítico, realiza una ejecución, ok. ¿La historia de qué va? Pues ahorita la van a ver. Buenos días, equipazo, soy el Bonilard. Bien, no tengo tiempo para explicaciones, pero si no salgo elegido alcalde en 22 de este mes, el mundo entero se verá sumido en la jodida catástrofe. Los votantes quieren a un alcalde al que no le tiembre el pulso para machacar a la jeta a esos repugnantes delincuentes. Así que, vamos a erradicar el caiman en esta ordinaria ciudad. Los votantes se darán cuenta de que soy el puñetero amo. Y me votarán. El entrenamiento de mañana empieza a las 8. Consistirá en hacer barridos y disparar a la gente. Sí, si lo superáis podemos delitarnos con el mediocre desayuno de la cafetería de la esquina. Ok, bueno. Sí, esa es básicamente como que la premisa principal. Que este personaje que se llama Bonilard, que vendría a ser como un conejo humanoide morado. Está. Es uno de los postulantes a presidente. O bueno, de alcalde, no sé. Pero el caso es que nos está encargando ahora que nosotros limpiemos la ciudad. De la forma más... De la forma más... ¿Cómo decirlo? Agresiva posible, digamos. Que es a punta de balazos. Bueno, hay varios personajes... Que iré desbloqueando poco a poco. Ahí te dice el porcentaje que necesitas para desbloquearlo. Porque eso vendría a ser como... El porcentaje de... Del 100%. Que al hacer las misiones secundarias se aumenta un poco más. Entonces... Eventualmente voy a desbloquear a todos. Ya que dije que voy a hacer todas las misiones con los objetivos secundarios. Pero bueno, de momento solo tenemos a Steve. Que tiene... Hace barridos a los enemigos. Recargas rápidas. Preciso. Buen alcance. El mejor amigo de Bunnylord. Ok. Y bueno, día uno. Y aquí estamos. Ok. Aquí en este primer nivel me lo puedo tomar con tranquilidad. No hay tiempo, límite ni nada. Ok. Yo estoy izquierdo. Moverte. ¡Fium! La... También la música está chida. En esto consiste más o menos... Somos como un tipo de agentes. Pero... Vamos así... A lo loco. Y está... Bueno, no a lo loco como tal. Sino que también podemos ir un poco en sigilo. Pero en sí... Podemos hacer barridas. Escondernos detrás de... De varias... Varios objetos. Estructuras. Eh... Ok. Con el... Mure. Ok. Puedo... Desplazarme hacia acá abajo. Ok. Disparar, recargar. Venga. Toma. Ok, sí. Si barras a los enemigos. Estos caerán y puedes hacerlas en ejecución. Ok. Bueno, ya cumplí el primer objetivo. Ahora realizo un impacto crítico. Acá abajo creo que nos lo indican. Lo del impacto crítico. Ok. Ok. Puedo mantener pulsado. O... O una vez. Si dejo pulsado el A para deslizarme. Sigo deslizándome. Si lo aprieto una vez. Con el primer objeto. Con la primera cobertura me detendré. Así que bueno. Toma. Ok. Si les disparo estando muy cerca de mí. Eh... Les hago un disparo crítico. Ok. Ya solo tengo que preocuparme de que no me lastimen. Y esto ya lo tengo hecho. Ok. Podemos accionar esto. Y... Sorpresa. Ok. Ok, sí. Barra enemigos y trompezarán. Ok, sí. Ya lo he estado haciendo. Y... Obviamente si están de espaldas. Pues... Es más difícil que... Que me vean venir. También tenemos armas especiales. Que se utiliza con el I. En este caso. Una granada. Ah, weón. Eh... Abajo. Me aparece la cantidad de balas que tengo. Y... La arma secundaria. O bueno. Arma especial. Ándale, cabrón. Listo. Y el objetivo es llegar con Bonnie Lord. En cada nivel. Ok. Hecho. Vaya Steve. Hoy te has salido del almacén de entrenamiento. Si tuviera que calificarte entre... Es perpéntico y montante sublime. Sin duda diría que estás entre un 7 y un campeón. Ok. Lo que está muy bien. Porque... Lo de hoy no ha sido nada. Mañana vamos a disparar en el pecho. A gente de verdad. A diferencia de la... Creencia popular. Las elecciones se suelen ganar. Diciendo a tipos malos. A un porrón de ellos. Ok. Y ya está. Ya estamos aquí en la cafetería que prometió que íbamos a visitar. Bueno. Podemos continuar. Intentar seleccionar el nivel. Seleccionar el personaje. Y regresar al menú principal. Ha comenzado la primera parte de nuestra iniciativa de lucha contra el crimen. Vamos a limpiar un... Horrendo distrito de la ciudad llamado... Vodka Bill. Este... Es Vodka... Navatop. Es el jefe de la mafia rusa y controla esta parte de la ciudad. Vamos a asaltar uno de sus almacenes. Si matamos a todos los delincuentes, será toda una tición. Es solo una pequeña misión para empezar. Pero recordad. Que un género... No se hace sin paja. Ah no, un granero, ¿no? Bueno. En un... Ok. Hay armas. Que en un granero hay armas. Y nosotros somos malos, pero muy malotes. Bien, cuidado. Cuando acabes de matar a todo el mundo con clase, elegancia y espectáculo. Reúnete conmigo en el bonivagón y nos tomaremos el desayuno. Sí, hay una... Hay unos detalles que igual creo que están mal traducidos. Pero bueno, en esencia... Las partes chistosas se mantienen. Bueno. Otra cosa que no comenté, que se me estaba pasando. Es de que... Ahorita estarán viendo el juego... No a pantalla completa. O sea, no a... No a... Este, ¿cómo se llama? 16 novenos. Esto porque, bueno, el juego no está programado así. O bueno, no lo he podido programar así. Que diga, configurar así para... Que se vea pantalla completa. Pero bueno. Igual así se aprecia. Y yo creo que no va a haber mucho problema. Ok, de momento solo podemos seguir con Steve. Que abajo ahí nos indica el... El índice de aprobación. Tenemos 4%. Así que bueno. Para el siguiente personaje necesitamos el 9. Así que bueno. Ok, mato a todos los delincuentes. Vale, pausé para leer los requisitos. Los objetivos secundarios. Realizo 3 impactos críticos. 3 barridos. Y 3 ejecuciones. Ok, un poco más de lo mismo... De anterior nivel. Pero pues entendible. Digo. Estamos recién empezando todavía. Ay, no lo mencioné. Pero también a la izquierda. Esas barras rojas son nuestra vida. Ok. Solo que pues de momento no me han dado ningún impacto. Bueno. Ay, hijo de puta. Ok. Ahí me confié. Bueno. Ah, también... Suelen aparecer estos potenciadores. Ahorita salió este que dice Power Shot. No recuerdo qué hace. Pero... Venga. Ok. ¿Qué necesito? Venga. Ok, me falta uno de cada uno. Oh, ok. Empuja. Venga. Ya están dos. Órale, cabrón. Ahí está. La vida se regenera. Pero tienes que esperar un poco a que no... Mientras no te golpeen. Ok. Estos son de momento enemigos básicos. Pero aquí ya hay uno que utiliza un arma más... Más potente. Y aguanta más. Ok. Este juego como tal parece fácil. Pero hay partes en las que sí llega a complicarse un poco. De hecho también puedo salir por la ventana. Puedo hacer esto. Ok, no. Hay daño por caída. Así que tengo que tener cuidado. Pero tiene que ser una altura muy grande. Ok. Cuidado. Sorpresa. Ok. Me pone que ya... A ver, aguanta. No me quiero matar. Así que... Voy a ir... Tranquilito por acá. Ah, no. De hecho sí tengo que ir por arriba. Porque esa puerta de abajo está bloqueada. Ok. Bueno, como quiera no hay tiempo en este nivel. Que más adelante sí vamos a encontrar uno que otro nivel que tiene tiempo límite para... Para cumplir uno de los objetivos secundarios. Ok. No sé para qué la abro, pero bueno. Hola, bueno y la abro. Muy bien, completado. Bien. Steve, te presento a Kletos. Kletos se ha enterado de nuestra campaña para elegirme alcalde. Y aunque no entiende nada de política, le encanta disparar a la gente. Ok. Se va a unir al club de fans del Bonilord y a echar una mano. Pues eso. No sé qué dijo ahí, pero bueno. Como tal, bueno, ya aquí nos presentan a un nuevo personaje. Le voy a dar seleccionar el personaje. A ver, tenemos a Kletos. Que tiene... Hace volar a los enemigos de espaldas. Abre puertas a tiros. Dispara para... ¿Para en qué? Interrumpir recargas. Recargas lentas. Finge ser escocés. Ahí. Una pequeña descripción humorística. Pero sí, ahí te pone... Características del personaje. Este como tal... Que yo recuerdo no lo sabe mucho. Pero bueno, vamos a ver... Cómo se dan las cosas con esto. Ah, tengo que... Fuck. Selecciona nivel. Ok, vamos al nivel 3. Que se llama... Bueno, el anterior no lo leí. Se llama From Tiny a Corns. Que mata a todos los delincuentes. Este es el nivel número 3. Bonnie Billboard Branding. Activa la... Vaya publicitaria. Bueno, los objetivos secundarios ahorita los voy a leer. Hoy haré la presentación con el rehen. Será mucho más alucinante. Los muy bordes de los secuaces de... Botgan han apagado mi cartel publicitario... Volcat Bill en el centro. Sin varios publicitarios la gente no podrá saber lo maravilloso que soy. Y acabarán votando a ese tipo con disfraz de robot. Ok. Bien. Hay que entrar en el edificio. Y volver a encender el cartel. Fácil. Yay. Así todo el mundo sabrá lo mucho que he hecho en la lucha contra el crimen. Y para reducir la crítica destructiva ilegal. Al terminar... Podremos irnos en el nuevo helicóptero. Que es una... Es una preciosidad radical. ¿A qué mola? Este es un gráfico de su índice de alucinencia comparado con un hamster roto. Veamos allá, pues. Llevaré al rey. Sería para de... No está en tiñarse. Bueno, ahora sí vamos a elegir a Cletus. Activa la valla publicitaria. Los efectivos secundarios. Mata a todos. Racha de muertes 5. 5 muertes sin impactos. 99 finalizan menos de 100 segundos. Ok. Este ya es de tiempo. Así que bueno. Venga. Tengo que hacer esto rápido. Como decía en su descripción. Tengo que tener cuidado con los tiempos de recarga. Ok. Venga. Toma. Drill Shot. Este creo que es tiro penetrante. Uy. Venga. Deja... Recargo. No, 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 no. Uy, uy. Venga. Órale, cabrón. Ok. Through cover. No sé qué será eso. ¿Esto es Molotov? Sí. Venga, corre. El objetivo principal. El objetivo principal. Ok, la regué. Bueno, ahí comprobamos que hay muerte por caída. Este, puta madre. Tengo que reiniciar esto. Bueno. Esto sí es lo malo, pero pues es entendible. Los niveles en sí no son tan complejos. Por lo que si mueres, pues tienes que volver a empezar. Ok, cuidado. No, no, no. Venga. Ah, huevo. Y capa. Ah, tengo el doble de munición ahora. Creo. Venga. Ok, venga. Que corre, 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 corre. Ok, hecho. Ahora es aquí, cabrón. Que no lo había hecho bien. Puedo, de hecho, si entra por aquí épicamente. Ok, cuidado. Ok, cuidado. Necesito recargar. De hecho. Órale. Al diablo. Ah, tengo que... Venga, corre. ¿Qué? ¿Me falta uno? Ah, no, ya. Ahí está. Corre, 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 corre. Me había sacado de onda que no me lo marcaba. Pero ahí está. Hecho. Cletos. Cletos. Eso. Ha sido. La caña. Bruta. ¿Me dejas tocarte los genitales? Es que he sido muy flipante. Tanto que de repente quiero tocarte los genitales. Ok. Y lo recalca. La valla publicitaria vuelve a funcionar a tope. Guay, Cletos. Pero no te duermas. Tenemos que ir a buscar una bomba tremenda para mañana. Ok, bueno. Selección del nivel. Ok. Siguiente nivel es... Charitable Detonation. Ok. Coloca la bomba y huye. Hoy acabaremos con los negocios ilegales de... Bolsas de dinero de Vodkan. Y para ello... Guardaremos sus almacenes de dinero. A saber por qué. Pero hay una sala llena de bombas en pleno almacén de dinero. Vamos a explotar sus bombas. Con la mejor de nuestras bombas. Entra en el edificio... Entra en el edificio y coloca de esta megabomba de... La hostia que consigue... El escuadrón de la muerte esponjosa. Y no olvidéis echar el guante a todas las bolsas de dinero. Que anden por ahí. La tía Rubén necesita bolsas de dinero para la cafetería. Bien, cuando hayáis terminado... Nosotros y este gato nos iríamos a donde la tía Rubie a tomar un batido brutal. Ok. Yay. Me voy a tomar el de chocolate con virtudillas y trozos de gerpo por encima. Ok, todavía no le flaquemos a otro personaje. Bueno. Voy a jugar con Kletus. Este nivel. Ya cuatro. Ok, el objetivo... Bueno, los objetivos secundarios. Agarrar las bolsas de dinero que me marca que son dos. Cuatro muertes en cinco segundos. Usa todos los potenciadores especiales. Ok. Venga. ¡Fua! Ok. Eh, corre, corre, corre. Tengo que... No, no, no. Eh, joder. Ocupo. No, 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 no. Ah, vete a la verga. No, 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 no. Me mató. Ah, mierda. Es que intentaba hacer la de la racha, pero es que... Órale, cabrón. Corre, 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 corre. Venga, corre. Bien. Ah, no, espérate. Mierda, está complicado ese de la... Ok, aquí hay una bolsa de dinero. Ok, mom... Eh... Una bomba especial. Ok. No, 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 no. Ah, mierda. Ok. Otra vez granadas. Aquí está la bomba. Eh... Ok. No, espérate. ¿Dónde está...? What? Ah, es por acá. Ok, wanga. Ok. Eh... Eh... Ok. Lol. Eh... Ok. No, ya no voy a conseguir el... Maldita sea, por... Por nada. Los potenciadores especiales también me falta, de hecho. Pero, ¿dónde...? Ah, ok. Eh, lol. Bueno, voy a completar el nivel y voy a reiniciarlo solo para hacer ese... Objetivo secundario que me faltó. Porque sí, este... Se quedan guardadas según yo. Según recuerdo. Y puedes hacer el que te falte. Todo madreado. Cletus hoy ha sido una pasada. Le hemos... Sabado los... Morritos al negocio de la bolsa de dinero de Borgan. De Bogdan. La noticia ha salido en la prensa, en internet, en el Twitter y en todo eso. Él incluso hizo un gif de mí, de mi cara que decía... El Bonilord es la caña. Y voy montando en un unicornio que te cagas. Él es la rapera. Ok. Hoy sin duda le hemos dado un empujón a mis posibilidades de elección. Eres un fenómeno que te pasas. Cletus. Ok. Todo es chañico. Ok, bueno, vamos a reintentar. Ah, no, sí, tengo que hacerlo todo de nuevo, maldita sea. Bueno, como quiera, el más difícil era el de la racha. Ok, corre. Mejor espero... O sea, que se reinicie porque... Venga, no, no. Mierda, qué porquería de especiales hace, eh. Esas malas no las hacen ni madres a los enemigos. Ok, a ver, venga. Hijo de perra. A ver, muy verguita, ¿no? A ver. Te voy a aprovechar las granadas. Digo, por algo me las dieron. ¡No, vergüe! Se me olvidó que me afectan también bastante a mí. Lol. Ah, no, fuck. Maldita sea. Joder, y este es el cuarto nivel, eh. Ok, corre. Ah, el demonio con eso. Ok, corre. Ok, ahí está. A ver tú, mamón. Ah, lancé la granada para el otro lado. Ok, la bolsa de dinero. Ok, bien. Un lado especial. Venga. Tengo que ir por acá. Venga, recarga. Aprovecha que... Árale, cabrón. Coloca... Bomba, listo. Ok. Uy, vaya compaso, eh. Ok. A dos shot. Esto que era... Uah. Ok. Oh, hijo de perra. Ok. Venga, huevo. Ya tengo todo y ya puedo largarme. Listo. Bien, según yo, los diálogos son iguales. Ya cuando terminas el nivel. Ah. Claro, entonces, este es Samantha. Es la incorporación más reciente al club de fans del Bunny Lord. Aparte de ser la caña bruta, también se le da muy bien la multitarea. Básicamente, puede esperar y recargar mientras corre. Ok. La última vez que tú lo intentaste, Kletos, te caíste de morros. Casi me va mal de la risa. En fin. Deberíamos hablar de lo sucedido en la misión de hoy. Ah, es el mismo diálogo, ¿no? Kletos. Hoy ha sido una pasada. Ok, sí. Se repite el mismo diálogo. Bueno. Pues ya está, gente. Aquí lo vamos a dejar de momento. Espero que les haya gustado este primer capítulo de este juego. A pesar de que podría continuar más. Siento que ya hasta aquí está todo bien porque, como dije antes, este juego no es muy largo. Gracias a que los últimos niveles son muy complicados. Igual, y sí. Puede que me llegue a atorar un poco. Pero, en esencia, este juego no le pienso... No pienso que vaya a tener muchos capítulos. Pero, bueno. Como tal, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado. Que sean entretenidos. Ya saben que pueden dejar un like. Comentario. Suscríbete si se gustan. Yo soy Dog Plaga. Y nos vemos en el siguiente. Se me cuidan. Bye, bye. Bye.